Más de volver Cuando fui para mi pueblo Llegué desilusionado Cuando fui para mi pueblo Llegué desilusionado Pues no estaba en el lugar A quien tanto había soñado Pues no estaba en el lugar A quien tanto había soñado No sé por qué no lo olvido Tampoco porque lo sueño No sé por qué no lo olvido Tampoco porque la sueño Yo solo sé que algún día Para mí no ha de ser sueño Pues si tanto me querías A devolver a mi pueblo Anda ingrata No sé por qué no lo olvido